Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Perla Prado y bienvenidos a mi vlog. El día de hoy, amigos, nos encontramos otra vez aquí en la ciudad de Morelia porque vamos a estar recorriendo varios lugares aquí emblemáticos de la ciudad, ¿no? Entonces, el día de hoy, no sé si pueden alcanzar, a ver, pues nos encontramos por la Plaza del Caballito, así es comúnmente conocida, y vamos a ir a conocer hoy la iglesia del Santuario de Guadalupe o el Templo de San Diego, amigos, como es conocido. Entonces, pues acompáñenos porque detrás de este templo hay una historia bastante bonita, bastante curiosa, así que vamos a ver de qué se trata y pues acompáñenos. Amigos, pues este templo es de los consentidos de los morelianos porque la verdad, que aparte de que aquí está una de las imágenes de la Virgen de Guadalupe, su interior es verdaderamente fascinante, su interior es verdaderamente hermoso. Ahorita les vamos a platicar la historia, amigos, pero pues acompáñenos a visitar este hermoso templo. La Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, por ahí inició su construcción en 1706 y duró 8 años en construirse, entonces se terminó en 1716, amigos. En esa fecha terminaron de hacer este majestuoso lugar, amigos, que de verdad que es una cosa súper increíble. Creo que es mi iglesia favorita de aquí, de Morelia, Michoacán, porque tiene detalles del artesano Joaquín Horta, amigos, en 1915. Él hizo todos los detallitos así, pero de verdad que es otra cosa, de verdad que es una de las construcciones, amigos, más bonitas de aquí de la ciudad de Morelia. Espero que puedan darse una vuelta. Entonces ahorita vamos a leer, vamos a dar un paseo un poquito por la historia, amigos, y vamos a contarles la historia de este templo, así que pues acompáñenme. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, se localiza en el centro histórico de la ciudad de Morelia, que posee una rica vida cultural y gracias a su patrimonio arquitectónico conservado desde la época colonial. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991. La preservación y aprovechamiento de un monumento en uso con características únicas en cuanto a la muy numerosa concurrencia de usuarios devotos de la Virgen de Guadalupe que lo llevó a la denominación de santuario. Y por otro lado, la sorprendente originalidad de su decorado, propio de una etapa cultural de la ciudad. Ha tenido como objetivo la conservación de un monumento histórico como marco importante de expresiones culturales y sociales, sumando el propósito de mejorar sus condiciones de iluminación y consumo de energía, así como su habilitación y equipamiento de audio de la mejor calidad para convertirlo en una sala de conciertos de primer nivel. Las intervenciones han consistido en la restauración de sus fachadas y su campanero construido en cantera rosa de la región, incluyendo las fachadas de Oriente y Poniente del antiguo convento, hoy ocupado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. En el interior del templo se consolidaron sus aplanados y principalmente sus abundantes elementos decorativos realizados por artesanos locales a principios del siglo XX que le brindan una expresión artística única. Se incorporaron importantes tecnologías de punta en el funcionamiento del templo, como la sustitución de todo el sistema de iluminación ya obsoleto por luminarios de LEDs enlazados a un sistema de programación que brinda un manejo discrecional, que permite diversos escenarios de iluminación. De acuerdo con el propósito de cada condicionante de uso, obteniéndose mayor espectacularidad y justicia a los valores artísticos y ambientales del templo, y con ello un gran ahorro considerable, reduciendo el gasto de energía a una décima parte. La característica que hace este templo especial es su interior magnificante decorado por el artesano local Joaquín Horta en 1915, llena de diversas formas florales donde predomina los colores rosa, rojo y dorado, y la sopulenta decoración que se observa en muros, bóvedas y cúpulas. Es una combinación de la técnica de escultura en barro de la tradición indígena con la técnica europea de yesería. Esta ornamentación es contraste con el altar principal que presenta un corte neoclásico con unas columnas corintias que fortalece la imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el centro. Amigos, todos los días aprendemos cosas nuevas y el día de hoy aprendí que esta calzada, la calzada de San Diego, fue creada justamente en la época virreinal porque la parroquia, o sea, el templo de San Diego o el santuario de la Virgen de Guadalupe estaba a las afueras de Valladolid, amigos. Entonces, ahí mandaron a decir, ¿saben qué? Amigos, pues vayan a hacer una calzada que vaya directamente hacia el templo. Y así fue, amigos. Así fue, entonces, por la calzada que estoy caminando, es la calzada de Fray Antonio de San Miguel. Amigos, da directamente hacia este emblemático templo, amigos. Y pues nada. Y así, amigos, cada 12 de diciembre pasan los morelianos por aquí. Ya saben que hacen esta ceremonia que van de rodillas. Y el 12 de diciembre me aparece que también a partir del 10 de diciembre y pues llegan ahí al templo. Yo tuve la oportunidad en un momento de cantar a la Virgen. La verdad es que estuvo muy bonito ese momento. Amigos, la verdad es que este templo por dentro. Bueno, por fuera tenemos, de principio, una estructura barroca, ¿no? Pero por dentro tenemos neoclásico y tenemos... Ya en la historia les conté un poquito más a detalle, amigos, de lo que trata esta edificación. Pero pues nada, amigos. Esperemos que les haya gustado mucho este vlog. Yo soy Perla Prado. Y ya saben que al principio y al final de todos mis videos salen mi Instagram y mi TikTok para estar conectada con todos ustedes. Yo les agradezco muchísimo por ver, amigos, aquí desde la calzada de San Diego. Los saluda Perla Prado, amigos, por parte de TV Televisión. Les agradecemos muchísimo por ver este video. Ya saben que aquí van a aparecer todas las redes sociales también del canal para que nos sigan aquí, amigos. Vamos a estar subiendo contenido de turismo todos los días, amigos. Esperemos que les guste mucho. Yo soy Perla Prado y nos vemos en el próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!